Una familia nos invita a entrar a su casa para que descubramos, aunque nos duela un poquito, lo que fuimos. Lo que fuimos es un drama, nos cuenta la historia de una familia en la que los padres enfrentan una situación un poco difícil y sus hijos tienen que llegar ahí y tomar entre todos una decisión. ¿Qué te pareció? Debo decir que me impresionó, más que nada porque es una historia que está contada de una manera muy realista, parece que fuera una familia de verdad. Tiene mucho corazón, no se van por la lágrima fácil, al contrario, lo que te hace conmoverte y lo que te hace llorar es que lo ves demasiado cercano y demasiado real. Aparte que Hilary Swank demuestra que es una de las grandes actrices que tenemos porque se puede transformar en cualquier personaje que lo desee. También es un gusto tener en la pantalla a Blit Dana. El elenco es un verdadero lujo, créanme, todas las figuras son importantes, todos están muy bien desarrollados los personajes y todos los actores son sensacionales. Es una película además que tienen que ir preparados porque va destinada a un público que ya está, digamos que de los 30 para arriba y este tipo de cosas le pueden pegar fuerte. Y creo que en ese sentido nos pega a todos. Es una gran película que vale mucho la pena ver y sobre todo reflexionar con ella. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo si la veo creo que para mí es una de las grandes sorpresas de la cartelera en estos últimos meses. Yo también la veo, creo que es una película seria, muy bien hecha y créanme, les va a dejar una huella. Como le fue en otros sitios, tenemos que un rato en Tomérez tiene un 87% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 69%. Si ustedes quieren ver esta película, lo más fácil es que bajen el app de Grupo Reforma que se llama Cineguía. Ahí van a encontrar los horarios de cualquiera de las cadenas de cines más importantes de México, además de que van a encontrar todos nuestros programas de la veo o no la veo. Queremos saber de ustedes. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter o de Facebook. Las dos se llaman la veo o no la veo. O suscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma donde hay un playlist que se llama la veo o no la veo. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine.